En Irapuato apareció el exalcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez. El pasado domingo, el virtual precandidato de nueva cuenta de la alcaldía de Irapuato por el PAN vio entorpecida su carrera cuando en el Comité Directivo Estatal se bajó del orden del día al punto donde quedaría validada su candidatura y la de su planilla. Ricardo Ortiz dijo que el Comité Estatal no debe imponer una planilla, pide que los perfiles de quienes vayan como candidatos a síndicos y regidores garanticen gobernabilidad para el municipio, quien quiera que sea el candidato. Dijo que él todavía no lo es oficialmente. Esto después de sostener una reunión con el delegado del Comité Municipal del PAN en Irapuato, Antonio Ramírez Vallejo, en presencia del director de Fiscalización, Héctor Gómez Fernández, y la directora de Educación, Refugio Godoy Alvarado y dos panistas más, integrantes de su grupo político. Dicha reunión, dijo el delegado Ramírez Vallejo, es un acercamiento, como ya se ha hecho con otros aspirantes. Ramírez Vallejo. Una planilla de verdadera unidad, de trabajo, de esfuerzo, que no está representando más que al partido y no a un grupo en particular, que se sume a un proyecto, porque aquí lo importante es el proyecto PAN, no es Ricardo Ortiz, no es ningún nombre, es proyecto Partido Acción Nacional Irapuato. ¿Una planilla sin imposiciones? Planilla sin imposiciones, negociada, sí, viendo gente, perfiles, por supuesto, yo como siempre lo he dicho, me he rodeado de equipos de trabajo muy positivos, que son los que nos han dado el éxito en el ejercicio público, no solamente la persona, sino el equipo de trabajo, entonces buscaré un consenso con los demás actores en el PAN, pero siempre y cuando nos proporcionen nombres que garanticen, primero esa gobernabilidad, pero también ese perfil, ¿no?, de gente que sepa, gente que esté dispuesta a trabajar, pero que también tenga detrás de sí, pues, un bagaje, ya sea profesional, cultural y de trabajo. Bueno, quien hablaba era Ricardo Ortiz, precisamente. Ramírez Vallejo fue quien habló a continuación para señalar que Ricardo Ortiz es el candidato mejor posicionado en Irapuato en las encuestas realizadas por los Comités Directivo Estatal y Ejecutivo Nacional, pero esto se definirá hasta el próximo mes de enero. Dijo también Ramírez Vallejo que las guerras internas son normales, sobre todo en tiempos de decidir sobre precandidaturas o candidaturas. Descartó que haya en esta decisión alguna influencia del gobernador Miguel Márquez. Ahora sí, son las palabras de Ramírez Vallejo. A nivel estatal no hay unas influencias directas. Este es un estudio ciudadano que se hizo, un estudio ciudadano que se hizo y este es el resultado del estudio. Realmente no es que diga, es fulano, es perengano, no hay decisiones de este tipo. El gobernador está en su trabajo, en su responsabilidad, y Lalo Trujillo sí está al pendiente del Comité Estatal, que es su responsabilidad como presidente del Comité.